El año del Señor de 1583 quedará grabado en mi memoria. Fui parte de la gloriosa victoria de la Armada Española frente a la vecina Francia. Pronto llegaré a casa, madre. Quedad con Dios y recibid un beso de vuestro nombre. Papi, hijo. ¿Estás bien, hijo? Estoy entero, madre. No se preocupe, madre. Yo haré que el tiempo que le queda no viva como una marquesa. Bueno, ¿qué? ¿Has pensado ya qué vas a hacer con tu vida? No quiero volver a la guerra. Necesito respirar el aire de la corte. Hermano, ¿de verdad que quieres malgastar tu talento escribiendo comedias? Quiero acabar esta comedia y llevársela a Velázquez. ¿Qué ocurre? ¿Quién es? Me llamo López de Vega y traigo una comedia para el señor. No pierdas el tiempo. El señor Velázquez no lee comedias que no ha pedido. Señora, le ruego que... ¡Que se vaya! ¿Pero quién te crees que eres? Callina presuntuosa. Elena Osorio. La hija de Velázquez. No hay una sola persona en esta villa y corte que no se crea con talento para escribir comedias. Voy a darte una oportunidad. ¿Qué tal si me pasas a limpio esta comedia? Quiero que el público sienta que está en el nuevo mundo. ¡Lejos de pecar! Contraté para que copieras esta comedia, no para que la cambiaras a tu antojo, pero ¿quién te crees que eres? Ten paciencia, López. Aún es pronto para que Madrid descubra tu talento. López, te lo advierto. Si su padre se entera vas a tener grandes problemas. El cielo no me ha dado talento para la poesía, pero me ha dado el dinero para comprar el talento de otros. Isabel de Urbina. Espero que pronto me conceda su mano. Es hermosa. Mucho debe serlo para que te salgan esos versos. Desde que viene la rosada aurora, hasta que el viejo Atlante esconde el día. Mi vida va volando. El tiempo corre. Y mientras mi esperanza con vos viene. ¿Te has creído tus versos? Pero tienes que poner los pies en la tierra. Porque nunca tendrás acceso a ella. Deja de soñar. Excelente y extraordinaria. Esta comedia está llena de ideas nuevas. Puede llegar a ser el más grande. Es un hijo de puta. Y sin duda, estamos ante un delito particularmente grave. Ya que se ha atentado contra lo más sagrado que tienen las personas. La honra. Debo condenarlo y lo condeno a ocho años. Yo te quería, Lope. Podríamos haber sido felices. Yo! ¡Gracias! Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma, esto es amor.